¿Ya estás grabando? Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa y tan vanidosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Esta es la música del príncipe, príncipe, imperial, absteco Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa y por vanidosa Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa ¡Ay, güey! Archimix es imperial azteca Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa y tan vanidosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa y por vanidosa Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Roque tú Fuera Ah, cabrón Ah, cabrón